Antes de iniciar con el tema de hoy, hablaré un poco de lo que es el cambio climático, siendo la alteración del clima y de tiempo por cada una de las acciones generadas por nosotros como seres humanos. Uno de estos gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono o CO2, generando la degradación de nuestra capa de ozono, entre otros gases que también generan el mismo daño. ¿Sabes la diferencia entre tiempo y clima? El tiempo es el estado de aire de una determinada región y el clima es el estado de tiempo de una determinada región a lo largo del año, así que si podemos decir que en un lugar el tiempo es prolongado, caluroso, pues el clima es seco. Siempre hablamos de lo que vincula la crisis climática y el cambio climático, pero sus principales causas siempre son un poco abstractas. Ahorita te hablaré un poco de cada una de ellos. La principal causa de este es la emisión de gases invernaderos por el uso de combustibles fósiles, el uso excesivo de las energías eléctricas y la tal indiscriminada de los árboles, entre otras acciones que vemos como cotidianas pero que van mitigando directamente a nuestro clima. Uno de los consejos que te podemos dar es reciclar un kilo de latas de aluminio usadas. Estas reducen la cantidad de energía que se utiliza para fabricarlas. Te recomendamos a la hora de generar bebidas calientes que solamente hiervas la cantidad de agua necesaria. Esto nos va a ayudar a nosotros a seguir combatiendo el cambio climático. También te recomendamos que a la hora de darte una ducha lo hagas con agua fría, ya que si calientas agua estás utilizando mucha energía y tampoco estás reduciendo el consumo de agua. A la hora de estar en cada uno de nuestros hogares las luces innecesariamente encendidas podemos apagarlas, ya que cada uno de los efectos que genera el consumo energético, nuestra casa tiene un valor del 30% del consumo global. Al cada uno de nosotros tomar estas pequeñas acciones estaremos ayudando a nuestro ambiente. Otro tip es que a la hora de comprar bombillos lo hagas de bajo consumo. Estos reducen la cantidad de energía que utilizamos en casa. Te recomendamos tomar mayor conciencia a la hora de tus compras. Cada vez que dejamos cada uno de nuestros artefactos electrónicos conectados, estamos consumiendo aún energía, así estos estén apagados. Un ejemplo de eso es que el 45% del consumo de energía que produce nuestro televisor es estando en stand-by. Por eso te recomendamos que desconectes a la hora de no estar utilizándolos. A la hora de terminar de cargar tu dispositivo, desenchufe el cargador, ya que si está conectado utilizamos 95% de energía que no está cargando tu dispositivo. Ya lo sabes. Planta un árbol. Esto va a estar ayudando directamente a la mitigación de la crisis climática. Un dato de eso es que con la plantación de 5 árboles, estos generan un consumo de hasta una tonelada de dióxido de carbono en todo su trayecto de vida. Si te gustó nuestro tema de hoy, coméntanos en nuestras redes sociales y dinos qué tipo de contenido te gustaría ver. No te pierdas otra entrega de Mentiras Naturales. 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 Gracias por ver el video.